Bueno, 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 grupo Mil, 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 mil bendiciones para todos Hoy les traigo un trabajo Desemático para que lo puedas hacer en casa Fácilmente, vamos, bien, marchamos, vamos Vamos a entrar en calor, dale, dale, dale Márchalo, 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 eso, bien Vamos, eso, más cinco hacia arriba Eso, lado, bien Pecho, lado, dale movimiento a la muñeca Cuatro, tres, dos, flexionamos Vamos, ahí, vamos, trabajamos las articulaciones Síguelo, eso Bien, dale, dale, sigue, sigue Eso, vamos, cuatro, tres, dos, bien Marchamos Eso, un pequeño caminamiento Para preparar el cuerpo Esto es cuatro, la lateral, sencillito Y cuatro, tres, dos, más Eso Síguelo, vamos, excelente Dale, dale, sigue, sigue, vamos, vamos Que este grupo no se cansa Síguelo, vamos, sí, vamos, sí, vamos Vamos a empezar Vamos a empezar uno de este Vamos Primer paso Subimos y vamos Normal, con perfil derecho Cuatro, tres, uno Va, sí Va, eso Vamos Bien Excelente Dale, dale, sigue, sigue Vamos, vamos Eso Dale, síguelo Regálame treinta segundos Vamos Eso Sigue 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 Cuatro más Cuatro Tres Dos Me quedo lateral Esto Bien Ahora cambiamos de perfil Listo Hacemos el mismo trabajo Cuatro Tres Dos Nos fuimos Sí Eso ¡Uh! Vamos Bien Dale, síguelo, síguelo Vamos Regálame cuatro más Cuatro Tres Dos Me quedo lateral Hey Vamos Excelente Vamos Vamos a empezar con un trabajo básico Vamos con patada ¿Visto? Patada Dale Cuatro Tres Dos Va Un Excelente Excelente Síguelo, síguelo Vamos Qué bien Sigue Sigue Bien A mi cuatro más Vamos Sigue Vamos 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 Cuatro más Te damos rodillas ¿Vivoregistro? Síguelo, 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 síguelo Eso Llegamos. Cuatro más y le damos talón. Cuatro. Tres. Dos. Talón. Más. Ve. Sigue. 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 Uh. Excelente. Dale, dale. Sigue, sigue. Vamos. Regálame cuatro más. Vamos. Cuatro más. Le metemos por el interno. Sigue. Cuatro. Tres. Dos. Va. Por el interno. Un. Ve. Va. Eso. Sigue. 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 Siguelo. Vamos. Tres. Fuente. Dale. Eso. Vamos. Sigue. Sigue. Vamos. Cuatro más y trabajamos al interno. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Al interno. Fuimos. Tres. Va. Sigue. 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 Vamos. Vamos. Tres. Cuatro más. Tres. 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 Sigue. Cuatro más y le damos zig-zag. Tres. Tres. Dos. Sigue. Va. Mira el drum más en el cuerpo ahí. Va. 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 Sigue. 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 Va. Va. Venga. 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 Venha. Venha yo. Venga. Lorenzo. Cuatro Tres Dos Al final, va, míralo Muy bien Vamos, flexiona Eso Excelente Sigue Sigue Vamos Ahí Dale con ese trece Cuatro más Le damos zigzag arriba Y dos Cuatro Tres Dos Zigzag arriba Toco 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 Eso Eso Excelente Regálame cuatro más Vamos Sigue Eso Más 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 Dale Dale Sigue, sigue Dale, dale Vamos Cuatro Tres Dos Y marchamos Eso Bien Excelente Buen trabajo, grupo Dale Seguimos concentradito Listo Miren lo que va a hacer ahora Subimos y bajamos Le damos tres laterales Para manejar los dos perfiles Listo Vamos Cuatro Tres Dos Va Subo Bajo Un Dos Tres Subo Bajo Uno Dos Tres Eso Vamos Un Dos Tres Síguelo Uno Dos Tres Bien Vamos Un Dos Tres Vamos Uno Dos Tres Sigo Uno Dos Tres Vamos Un Dos Tres Vamos Un Dos Tres Síguelo Uno Dos Tres Me quedo lateral Me quedo Eso Hicimos con tres pasos laterales Ahora vamos a hacerlo Con tres talones Subo Bajo Tres talones Manejamos los dos perfiles Listo Cuatro Tres Dos Subo Bajo Uno Dos Tres Subo Un Dos Tres Subo Un Dos Tres Subo Bajo Un Dos Tres Subo Bajo Uno Dos Tres Subo Bajo Un Dos Tres Vamos Eso Uno Dos Tres Sigo Vamos Un Dos Tres Vamos Uno Dos Tres Dale Uno Dos Tres Dale Un Dos Tres Síguelo Uno, dos, regalame una más Tres más Me quedo ahí el talón, me quedo Vamos Ahora vamos a hacerlo Subirme, bajamos Le damos tres rodillas Listo, vamos con rodillas El mismo trabajo Cuatro, tres, dos, más Subo, bajo Uno, dos, tres, sub Un, dos Eso Una, dos, tres Más, eso Uno, dos, tres Subo, bajo Uno, dos, tres Subo, bajo Uno, dos, tres Subo, bajo Uno, dos, tres Vamos Una, dos, tres Una más, me quedo con rodillas Eso Vamos Ahora lo hacemos con borde interno Listo Con borde interno Cuatro, tres, dos, más Subo, bajo Uno, dos, tres 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 Subo, bajo Uno, dos Regalame una más Eso Cuatro Tres, dos Eso Bien Tomamos un poco de aire Inhalamos Exhalamos Vamos a hidratarnos Lo que puedan hidratar Si se pueden hidratar Vamos El resto Seguimos trabajando normal Listo Entendemos las piernas Vamos Balanceamos Vamos Vamos Eso Dale Síguelo 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 Vamos Balance Balance Dale 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 Vamos 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 a hidratar Dale Dale Síguelo Vamos Eso Dale Hey Subimos y bajamos dos veces Y le damos doble rodilla Listo Cuatro Tres Dos Dos veces Doble rodilla Dale Dale Doble rodilla Eso Doble Vamos Doble Dale Doble Vamos Síguelo Concentradito Dale Dale Vamos Vamos Doble talón Doble talón Vamos Subimos dos veces Doble talón Eso Eso Dobble talón Vamos Eso Síguelo Vamos Dale Dale Grupo Vamos Vamos Una más Bien Ahí Marchamos Dale Sigue Vamos Dale 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 Sencillo Dale Tensión abajo Ha Hey Ma Si Eso Bien Excelente Dale Dale Doble Doble Un Dos Ha Una Dos Ha Un Dos Vamos Uno Dos Eso Uno Dos Uno Dos Síguelo Uno Dos Vamos Díganame Cuatro más Cuatro Tres Dos Hey Bien Mira lo que más Ahora Vamos a darle Dos en tensión A la derecha Dos a la izquierda Y dos rodillas frontal Cuatro Tres Dos 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 Rodillas Principio Rodillas Fuerte Atravesamos Un Dos Un Dos Rodillas Un Otra vez Vamos Eso Rodillas Eso Vamos Uno Dos Uno Dos Retilla Hey Esto Bien Ahora vamos a meterle Zigzag y aductor ¿Vale? Nada más vamos a hacer el trabajo del zigzag y aductor Cuatro Cuatro Tres Dos Va Zigzag Aductor Ha Hey Va Sí Sí Aductor Ha Hey Vamos Nos quedan cinco minutos Dale Vamos Sigo Sigo Ha Tríganos una más Una más Una más Va Aductor Boom Listo Bien Buena grupo Ahora complementamos los dos pasos Listo Con dos bloquecitos Dos bloque cortos Le damos la tensión izquierda a toda la derecha Dos rodillas Dos chichas Todo aductor Cuatro Tres Dos Va Uno Dos Ey Rodilla Eso Zigzag Aductor Woo Principio Hey Un Dos Va Uno Dos rodillas Rodillas Hey Zigzag Vamos Aductor Hey Regálame Regálame Sígueme Vamos Eso Dale Tú eres fuerte Dale Woo Rodillas Zigzag Abructor Abructor Hey Zah Una más Una más Eso Rodillas Zigzag Aductor Marchamos Ey Bien Tomamos un poco de aire Vamos 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 Ahora vamos a hacer esto Hey Nos vamos Le damos dos laterales Un Un Listo Ahí Lo complementamos Sale Vamos Vamos a hacer esto Nada más Vale Me desplazo y regreso Le damos lateral Y lo desplazamos otra vez Listo Cuatro Tres Dos Vamos Lateral Me voy otra vez Sencillito Eso No te desesperes Ahí Vamos Vamos Eso Vamos Bien Una más Eso Me quedo lateral Hey Ahora hacemos Lo que siento Sencillito Listo Vamos Cuatro Cuatro Tres Dos Va Un Dos Hey Uno Dos Rodillas Ha Zigzag Aductor Fondo Fondo Lateral Principio Eso Vamos haciendo cuatro veces Para encerrar Rodillas Eso Zigzag Aductor Fondo Fondo Lateral Otra vez Eso Esto es la tercera Rodillas Zigzag Aductor Fondo Fondo Lateral Una más Ey Eso Bien Dale Sigue Excelente Dale Aductor Fondo 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 Lateral Esto Bien Eso Dale Sigo marchando Excelente Excelente Grupo Ey Bueno 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 Mi gente Hermosa Espero que lo hayan disfrutado Siempre va a la dirección del rey de reyes y señor de señores El que todo lo puede Bueno Vamos a cerrar con algo básico Listo Y para hacer otra vez recuperación con el estiramiento Listo Vamos a soltar el cuerpo Ey Eso Ahí Ahí en el estiramiento Vamos Vamos Cuatro Tres Dos Arriba Y Por cinco Eso Bien Cuatro más Cuatro Tres Dos Balanceamos Ey Vamos Ahí Vamos Soltamos los bracitos Soltamos los bracitos Excelente Para finalizar Vamos Llegamos a la calma nuevamente Vamos Cuatro Tres Dos Bien Ey La rodillita Flexionamos Cortico Bien Dale, dale Cuatro Tres Dos Ey Vamos ahí Entrelazamos arriba Giramos Inclinamos Cuatro Tres Dos Vamos Ey Vamos ahí Vamos Hombro Vamos Eso Cuatro Tres Dos Cambiamos Vamos Eso Cuatro Tres Dos Cambiamos Eso Ahí Vamos Cuatro Tres Dos Cambiamos Va Vamos Cuatro Tres Dos Cambiamos Le damos la inversión Vamos Balancealo Dale, dale rotación Cuatro Tres Dos Cambiamos Vamos Cuatro Vamos Tres Dos Ey Obligo el local lateral Vamos Balancealo Cuatro Tres Dos Cambiamos Vamos Tres Dos Cambiamos Extensión de cadera atrás Eso Cuatro Tres Dos Cambiamos Flexión de cadera Tres 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 Dos Tres 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 Vamos, sacamos perfil, vamos, ahí, espalda recta y balanceamos, balancealo ahí, vamos, cuatro, tres, dos, nos quedamos, cuatro, tres, dos, cambiamos, vamos, dale, balancealo, espalda recta, cuatro, tres, ¿cómo me quedo? Cuatro, tres, dos, ahí, vamos, le damos torsiflexión, ahí, vamos, cuatro, tres, dos, cuatro, eso, cuatro, tres, dos, cambiamos, vamos, cuatro, tres, dos, cambiamos, transito hacia el frente, mil, mil, mil bendiciones para todo, que mi Dios me lo guarde y me lo bendiga el grupo, doble de J, siempre activo, bien, sí, vamos, vamos, cuatro, tres, dos, cambiamos, transito hacia el frente, mil, mil, mil bendiciones para todo, que mi Dios me lo guarde y me lo bendiga el grupo, doble de J, siempre activo, bien, sí, sí.